Si vos me tratas así, yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así, yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así, yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así, yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así, yo del mismo modo no te voy a tratar Que reggaetenten, malito malito Que reggaetenten, malito robado Que reggaetenten, malito malito Que reggaetenten, malito robado Que pasamos con todos los dos Parece que nos sirvió, parece que nos sirvió Soy un hombre que como todos conoce su historia Desde que interpreta de manera simula Fíjate que mal, vos estabas enganchada Desde que las cosas no se amarran para acá Fíjate que mal, vos estabas enganchada Fíjate que mal, tan mal, tan mal Dices Que reggaetenten, malito malito Que reggaetenten, malito robado Que reggaetenten, malito malito Que reggaetenten, malito robado Salve, salve como una lluvia de pará Caminando por la calle te cortaron las alas Caíste del catre, tomaste para radiar Se acabaron las ganas de jugar con la verdad Que fantasía, la tuya y la mía A seguir bailando Que se cura la tendencia Fíjate que mal, vos estabas enganchada Fíjate que mal, tan mal, tan mal Si vos me tratas así Yo del mismo modo no te voy a tratar Si vos me tratas así Yo del mismo modo no te voy a tratar Dice Malito, malito, se va a tanto dolor Malito, malito, apagando tu ropa ropa Malito, malito, se va a tanto dolor Malito, malito, apagando tu ropa Y todo el tiempo me pasa con todos los dos Parece que no sirvió, parece que no sirvió Y el hombre que como todos conoce su historia Pese a la interpreta de manera simulática de que mai Vos se acabas enganchada Y de eso es que la cosa nos amarra para cambiar Dígate que no, vos se acabas enganchada Si vos me tratas así, yo del mismo modo no te voy a tratar